Se viene la segunda mitad del partido, a ver si el Barça logra levantar el resultado. Lionel Andrés Messi. Artur, ahora Jordi Alba, que buen servicio, lo deja de caragol, Griezmann. Osquets intercepta. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Griezmann. Ese es Lionel Messi. Luis Suárez. Jordi Alba. Certi Roberto. Artur. Es un artista con la pelota. Fácil recuperación del balón. Es raro decirlo, pero el Barcelona no ha tenido el dominio de la pelota. Ahora, las oportunidades para marcar no se hicieron esperar. Tuvieron poquito la pelota, pero muchísima efectividad. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. El principito que la maneja sin dificultad. Sin problema la bocha para el arquero cuando quieren le tiran un peluche. No logra pasar bien la pelota. Avanzando está Griezmann. Luisito Suárez para hacer de las suyas. ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooooloso! ¡Gooooool! 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 Gracias.